Que yo te gusto mami yo lo si Mami me gusta si duele Que estas pa' escaparte esta noche tambien No lo tienes que confesar Que yo ando con Ayun y con Jay Mali Pa' pasarte a buscar Que esta noche solo quiero tener tu cuerpo Tengo ganas locas De tenerte en mi cama y hacerte sentir mujer Tengo ganas locas De hablarte al oído hasta el amanecer Tengo ganas locas Locas, locas Tengo ganas locas J Mali Tengo ganas locas Que me han vuelto loco Por besar tu boca De jalarte el pelo De molderte el cuello Quitarte la ropa Y si me da la nota por Llevarte a la luna Es que como tu no hay nadie Como tu ninguna Tengo ganas locas De tenerte en mi cama y hacerte sentir mujer Tengo ganas locas De hablarte al oído hasta el amanecer Tengo ganas locas Locas, locas Tengo ganas locas Locas, locas Viva Y yo no merezco tenerte Eso es lo que dicen Eso es lo que dicen Que yo solo digo mentiras Eso es lo que dicen Eso es lo que dicen Pero tu no le hagas caso a la gente Ni a lo que te dicen Ni a lo que te dicen Que solo quiero cantarte al oído Hasta que tu te dicen Tengo ganas locas De tenerte en mi cama y hacerte sentir mujer Tengo ganas locas De hablarte al oído hasta el amanecer Tengo ganas locas Locas, locas Tengo ganas locas Locas, locas Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Tengo ganas locas Tengo ganas locas Que yo te gusto, mami, yo lo sé Tú a mí me gustas igual Y hasta pa' escapar de esta noche también No lo tienes que confesar Que yo ando con el Juni con Divan Pa' pasarte a buscar Es que esta noche solo quiero tener tu cuerpo Tengo ganas locas De tenerte en mi cama y hacerte sentir mujer Tengo ganas locas De hablarte al oído hasta el amanecer Tengo ganas locas Lo que es, lo que es Tengo ganas locas Lo que es, lo que es Oh, 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 oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.